Cansado estoy Que se ya, discriminado, rechazado solo por como soy Pues con tus criticas yo nunca pierdo tiempo Yo vivo mi vida, así estoy contento Ando tatuado pero no soy criminal Porque me juzgas y solo Dios te puede juzgar Sin darnos cuenta nos volvimos presos de esta infestación mental Somos seres humanos categorizados por tu raza, tus creencias Y lo que tú traes puesto, lo que no se da cuenta es lo que uno trae dentro Lo de ayer fue de ellos, lo de hoy es nuestro Como tú te viste, lo que tú te muestras eso te hace único Y nadie te puede imitar Si tú conocieras como soy, respeto, yo te doy un buen amigo Yo así soy porque las apariencias te pueden engañar Pues la vida aquí siempre sigue igual Y la mala costumbre no puede faltar En vez de progresar en un abismo estamos cayendo Que hasta la cultura en mi perro ya se está perdiendo Que sea discriminado, rechazado solo por como soy Pues con tus criticas yo nunca pierdo tiempo Yo vivo mi vida, así estoy contento Y no me importa lo que piensan Ya no hay más valores, solo buscan por lo físico Que no te engañen mi apariencia Que yo por dentro soy humilde hombre de corazón Casado de los dedos que me apuntan De malos rumores que ando con malas juntas Solo Dios me busca y vivo como nunca Como tener culpas si la calle nos junta Resulta, los que se preocupan Vivo al cien, en el barrio con los homies lo normal Every day, marcando unos recuerdos con tinta en la piel Y quienes me critican sin siquiera conocerme En el suelo quieren verme, de celos se mueren Con malas miradas que de envidia se pierden Que importa que piensen, que hablen, que inventen Quizás de repente se arrepienten Comprenden el daño que hacen, no permiten que avance En vez de darme la mano, discriminan y no hay chance Sigo adelante, sigo constante y he sido perseverante Mientras cuente conmigo será lo más importante Yo estoy, que sea discriminado, rechazado Solo por como soy Pues con tus criticas yo nunca pierdo tiempo Yo vivo mi vida, así estoy contento Y no me importa lo que piensan Ya no hay más valores, solo buscan por lo físico Que no te engañes mi apariencia Que yo por dentro soy humilde hombre de corazón Lávate la boca, puerca, para hablar de mí Yo no escuché ni vi que se aplique por aquí Para mí son wannabes, envidiosos lambiscones Siempre los más brincones, number one pa' hacer llorones Fanfarrones, critica a toda madre Yo voy a ser como soy y me vale si le cuadre Si el perro me ladre, que aguante la riata Si ando volando pata de rata y huevo me trata Que fumo mota y soy mal muchacho Que sea hueva loca ni que yo fuera su macho En chismes bien gachos me han embolocado Ya perdí la cuenta cuantas veces encerrado Condenado por su pinche boca No más por la facha que me mando eso me toca Pura vida loca, así es como vivo Que chingo es su madre, pinche haters y enemigos Todos te mal miran Cuando me ven bien cholote me maljuzgan Me discriminan mi forma de ser Sin saber lo que fluye por mi mente Lo que siente mi corazón El de los bikis pantalones, el de los camisones El gorro o los lentes, me ves y te escondes Criticas situaciones, te creen superiores cuando ellos son los peores Acciones y sus posiciones Ando con los homicidios y nos ven criminales No señales, no te dejes llevar por lo que ves No entiendes, todos somos iguales con diferentes mentes Cansado estoy Que sea discriminado, rechazado solo por como soy Pues con tus criticas yo nunca pierdo tiempo Yo vivo mi vida, así estoy contento Y no me importa lo que piensan Ya no hay más valores, solo buscan por lo físico Que no te engañe mi apariencia Que yo por dentro soy humilde hombre de corazón Que yo por dentro soy humilde hombre de corazón